Bueno, buenos días, pues en este momento Harrison es atendido por miembros de la Cruzada Internacional de una herida que tiene en el pie izquierdo, exactamente. Vamos a hablar rápidamente con Harrison. Harrison, bienvenido nuevamente a La Libertad. ¿Qué nos puede contar sobre esta experiencia? No, pues, saber que uno va a salir de un bombardeo de cilindros cayéndole al lado de uno, granadas. Esto no ha sido fácil. Todo lo que ha pasado es como salir de película. Bueno, usted fue rescatado, liberado. ¿Qué nos puede decir de esto? No, pues, gracias a Dios salí vivo. Los señores guerrilleros me trataron bien. Muy bien, en este momento es atendido por la médica de la Cruzada Internacional. Vamos a hablar rápidamente con la señora madre de este soldado. Bueno, una alegría inmensa. Ustedes habían perdido la esperanza. Una alegría inmensa. Gracias al señor bendito ya recuperamos el hijo. ¿Habían perdido la esperanza, nos decía? ¿Qué pensaba? No, pensé que el niño estaba muerto, pero gracias al señor está vivo. Muy bien, esta es la noticia. Guerrilleros de las FARC acaban de entregar a la Cruzada Internacional a este uniformado que había sido retenido en el Cerro de Santana luego del ataque que se registró el pasado viernes 20 de enero. De todas maneras, podemos decirles que el uniformado será trasladado en los próximos minutos hasta la ciudad de Popayán, donde recibirá atención médica. De otra parte, hay que indicar que la guerrilla dice que no hay problema por ellos porque si la familia o los organismos humanitarios quieren entrar a la zona para descartar el cuerpo del intendente que también siguió en este ataque. Desde ahora es toda la información. Tendremos la presión de esta noticia en nuestra emisión del mediodía. ¡Gracias!